Y su tarea? Se la comió mi perro ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió la impresora Llamar a tus padres También se los comió Me voy a ir por la puerta trasera Y no vas a verme ya nunca ¡Nomás! Yo no haría algo así Por nada del mundo Juro que jamás, jamás, de verdad, jamás Me sería un rapo ¡Bah! Oye, este ¿Hasta cuándo mucho Este ¿Hasta cuándo mucho? Este ¿Hasta cuándo mucho? Me das chance para juntarlo Y me lo traes Mami, ¿qué tú quieres? Este Aquí llegó tu celosa Yo quiero chequearte ese celular Ven lo que escondes en el WhatsApp Yo quiero chequearte, chequearte, chequearte Yo quiero chequearte ese celular Este, ¿cuándo tienes las empanadas? ¿Eh? ¿Cómo dan las empanadas? ¿A 10? Se las pago a 12 Véndame todas Las doy a 10 ¿No entiendo me vendes todas? No, no puedo Si quieres Unas Las que quieran menos todas Dale 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 Gachadita Como la clase de twerk Dale 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 Oh Ah, pero me querías ver perrear, ¿verdad? Pues no me sé mover I'm sorry for you Porque usted solamente es buena para hablar, para dar órdenes, porque usted es de las perras que ladran y no muerden Pues aquí está la primera mordida Pues yo también soy perra Y muerdo No, 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 no Maestra ¿Sí? ¿Me castigaría usted por algo que yo no hice? No, por supuesto que no Ay, qué bueno, porque yo no hice la tarea